hola soy david llopis de mares mellar y hoy os voy a presentar una casa en venta en vilasar de mar una casa con muchísimo encanto seguro que os gusta bien pues vamos a ver el interior de la vivienda entramos y lo primero que nos encontramos es una sala súper amplia con mucha luz vale tiene dos grandes ventanales que dan a la calle desde aquí accedemos a las plantas superiores y como podéis ver también hay un amplio armario en la entrada unos muebles hechos a medida para para la televisión también para para esconder lo que son los radiadores bueno una sala de estar preciosa y muy muy luminosa entonces escaleras de acceso arriba vamos a ver el resto aquí a mano derecha entramos y tenemos un aseo de cortesía completo con un buen armario también en el fondo para guardar accesorios toallas etcétera tenemos también un armario de seis cuerpos aquí en este pasillo bueno pasillo que es acceso es un pasillo abierto muy amplio y aquí llegamos a lo que es la zona de de comedor cocina zona de comedor cocina con acceso a jardín la mayoría de mobiliario como podéis ver está hecho está hecho a medida con lo cual todo este mobiliario hecho medida evidentemente quedará en la vivienda aquí tenemos el espacio destinado a cocina super acogedor práctico con un montón de espacio de almacenamiento superior e inferior y vamos a ver la parte exterior aquí tenemos un buen patio con nuestra barbacoa un amplio toldo plegable con un mecanismo para poderlo plegar y desplegar fácilmente y un espacio pues para hacer aquí reuniones comidas al fresco cenas etcétera aparte aquí tenemos un cuartito trastero para para guardar herramientas lo que haga falta otra perspectiva rápida de esta planta cocina toda esa zona de armarios aquí a la izquierda la sala de estar y el acceso vamos a subir a la planta superior como podéis ver una escalera cómoda amplia y bueno llegamos a esta planta tenemos una zona de distribuidor y aquí tenemos tres habitaciones con dos baños uno en suite y otro para dar servicio a las otras dos habitaciones que no son suite primera habitación una habitación individual amplia exterior a calle en este caso está amueblada como habitación juvenil primera habitación como podéis ver los suelos de la casa todos son de parquet tenemos también calefacción tenemos aire acondicionado veamos la segunda habitación más grande que la que la primera que hemos visto podría considerarse doble aunque está ahora montada como habitación individual juvenil con su armario su escritorio y su cama pero bueno es una habitación que perfectamente cabría también una cama de metro 50 metros 35 tipo matrimonio este sería el baño que nos daría servicio a las dos habitaciones que no son suite baño con compañera y ahora vamos a la suite a la suite con con terraza y baño dentro no soy muy chula tenemos equipo aquí de aire acondicionado este sería el acceso del baño y lateralmente tenemos un armario de dos cuerpos aquí y hay otro otro armario también todo armarios y todo el mobiliario este evidentemente hecho a medida y quedaría en para uso de la persona que lo que compre esta bonita propiedad bueno seguimos aquí fuera ya podemos ver la terraza y ahora vemos el baño en suite baño en suite cómodo con una gran ducha con ampara de cristal vamos a abrir un poquito una repisa para guardar todo lo que son temas de jabones esponjas etcétera un buen mueble de baño y el váter exterior con ventana exterior vamos a dar la vuelta y aquí vemos el la terraza en la terraza se ha hecho una parte cubierta con una estructura de de aluminio que es la que veis aquí que se utiliza como como sala de gimnasio sala de relajación lo que queráis es una parte con con parquet exterior que sería la terraza desde aquí veríamos la parte nuestra del jardín que sería toda esta parte de aquí desde esa y desde este muro todo está en parte la parte de la terraza arriba está ubicada muy muy céntrica en una de las mejores zonas de vilasar aquí tenemos un armarito para guardar lo que es la caldera y otra visión de esta habitación suite para acabar vamos a ver la planta superior la puerta la planta la guardia subimos con esta cómoda también escalera amplia y aquí tenemos un espacio polivalente una sala que puede ser tanto un dormitorio como un despacho sala de música lo que queráis vale tenemos un espacio destinado a lavadero o podéis ver aquí hay lavadora y secadora después tenemos todo este espacio dedicado al almacenamiento como podéis ver aquí el techo es aguardillado y así aprovechamos este espacio de aquí frontal serían armarios cortos y por aquí tenemos una puertecita que accedemos a este otro espacio que nos llegaría hasta el fondo a nivel de almacenamiento para aprovechar también detrás detrás de estos armarios vale se podría acceder por aquí así aprovechar el espacio al máximo y después tenemos aquí otra terraza otro espacio exterior como podéis ver esta casa tiene tres bonitos espacios exteriores el patio en planta baja la terraza en la suite y esta terraza tipo solarium para tener nuestro huerto urbano criar aquí nuestros tomatitos nuestras lechugas y nuestros limones cerquita de la playa al lado del centro bien un espacio y un sitio para vivir maravilloso para vivir en uno de los pueblos más apreciados del maresme vilasar de mar pues espero que os haya gustado ya sabéis que como siempre todo el equipo de mares mellar estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis un saludo y no dejéis de seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de youtube para ver todas las novedades de casas y pisos en venta y alquiler gracias hasta pronto y y y